Un trágico accidente que cobra la vida de una persona ya es un acontecimiento de magnitud atroz. Ahora imagínate la cantidad de 12 personas fallecidas y todo solamente por estar en el lugar incorrecto a la hora equivocada. Todo sucedió en la entonces delegación Gustavo Madero en la ahora Ciudad de México, ahí entre las avenidas de Eduardo Molina y la colonia nueva Azzacualco. El 20 de junio del 2008 sucedió la tragedia del News Divine. En el misterio de hoy te voy a contar el caso de este antro, de este lugar donde se realizaban tardeadas, donde después de una tardeada varias personas o muchas personas quedaban atrapadas y lamentablemente perderían la vida a causa de la policía. La verdad es que la historia del News Divine no comienza con aquel incendio que consumió el lugar, sino que se remonta a años atrás. La génesis de ese antro infame conocido por ser de mal augurio no debió jamás de existir si tomamos en cuenta su historia desde sus inicios en donde la seguridad nunca había sido una medida principal. Desde las afueras el lugar daba pinta de que estaba muy grande, pero en realidad es que por dentro sus estrechos pasillos recordaban a los corredores por donde se conduce al ganado para llevarlos directo al matadero. Acuérdate de esto porque va a ser importante un poquito más adelante. Sin duda, la historia de ese lugar, que además ha supuesto una marca indeleble en la memoria colectiva, normalmente se le adjudica como un atentado a manos de la delincuencia, que no tuvo razón de ser, pero esa teoría se desvaneció a las pocas horas. La Gustavo Madero se encuentra muy cerca del Estado de México y es un área con múltiples viviendas y rodeada de unidades departamentales en donde es inevitable no divisar un triste panorama lleno de desigualdad social y es en tales condiciones de pobreza, de exclusión, marginalidad y asinación en la que podríamos decir que verdaderamente comienza el problema real. La falta de desempleo, la violencia y la persecución, esta última en especial llevada a cabo por los mismos policías en contra de la juventud, es lo que calentó el lugar hasta el punto de convertirlo en un barrio peligroso para todos. Esta gama de circunstancias hizo que la gente buscara formas de llevar el pan a casa, por lo que los bares y cantinas clandestinas eran una de las mejores formas de ganar un dinerito sin pagar los exorbitantes impuestos que exige el gobierno. La delincuencia aprovechó estas lagunas y carentes medidas de seguridad para hacer todo tipo de negocios turbios y por debajo de la mesa y el News Divine fue el epicentro de la explosión una vez que las tensiones estaban en su estado máximo. Ese día del 20 de junio, las autoridades de la delegación tenían pensado comenzar un operativo para clausurar todos los bares que no cumplieran con los lineamientos establecidos o se encontraran laborando clandestinamente. Habían recibido órdenes de realizar algunas detenciones y de cortar de tajo con la venta ilegal de bebidas alcohólicas a menores de edad, así como dar con los consumidores y distribuidores de sustancias ilegales, supuestamente según lo que se supo con posterioridad. De acuerdo con algunos testigos, la tardeada en el News Divine comenzó a eso de las 4 de la tarde. Para las personas que no están muy familiarizadas con este término de tardeadas, pues bueno, en México se le llama tardeadas a eventos sociales hechos por bares y discotecas en las que hay música y acceso a menores de edad, pero a las cuales no se les puede vender alcohol y tienen prohibido consumirlo. Pero regresando al tema, una vez que les dieron luz verde a los oficiales de llevar a cabo el cierre de estos locales, a eso de las 6 de la tarde, un convoy de policías y de autoridades de la seguridad pública arribaron al lugar. De inmediato comenzaron a catear a los clientes que se encontraban haciendo fila esperando un lugar para entrar. Y mientras esto sucedía, el caos y la tragedia se estaban levantando, se estaban llevando a cabo dentro del bar. Los jóvenes que ese día estaban celebrando el fin de curso escolar se encontraron con una pesadilla que nadie esperaba. La fiesta ahí dentro de ese local más disfrazado de discoteca iba de lo mejor. La música sonaba a todo lo que daba y la gente bailaba mientras tomaba. Todos se divertían y se reían como nunca. Las luces rebotaban y el ambiente era amigable dentro de lo que cabe. Parecía que ya no cabía ni un alma más y el calor comenzaba a sentirse sofocante en algún punto. En pocas palabras, los chicos estaban viviendo el momento de sus vidas en ese nebuloso, sucio y aparte ruidoso local conocido por todo el barrio. Y de pronto, un grupo de personas gritó a todo pulmón, ya valió madres valedores. Bueno, algo así, pero imagínatelo más con un acento de la capital. De un minuto al otro, un convoy de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Judicial irrumpió en el lugar y comenzó a amenazar y a intimidar a los jóvenes con sus armas largas. La agresividad con la que la policía llevó a cabo sus actos es lo que más desconcertó a muchos. Era claro que venían decididos a hacer su trabajo de la manera más poco ética e inhumana posible. Y en solo unos minutos, el ambiente del lugar se había escapado. El local estaba oscuro, la música seguía sonando, pero se sentía una tensión inimaginable. Las intenciones de los uniformados la verdad es que eran muy poco profesionales. Una de las muestras de esto es que uno de los testigos de aquel día escuchó a una funcionaria decir lo siguiente en voz alta. El cinismo y la prepotencia con el que se disponían a hacer su trabajo fue una de las huellas que aún en día existen en torno a la confiabilidad de las autoridades. Dos de los funcionarios de alto rango de nombre Alejandro González y su mano derecha de apellido Salgado se dirigieron a una oficina que se encontraba al fondo del lugar. Una vez dentro, Alfredo Mayortiz, el dueño de este lugar, les abrió la puerta de su pequeño despacho que también fungía como cabina de sonido y totalmente sorprendido les preguntó con calma ¿Qué los trae por acá caballeros? ¿En qué puedo servirles? Los funcionarios muy metidos en su personaje de policías malos le exigieron la documentación en regla del lugar y mientras estos dos oficiales esperaban los papeles dentro del lugar se llevaban a cabo todo tipo de acosos por parte de las autoridades desde sacar casi a golpes a mujeres de los baños hasta gritar y golpear con las armas a los demás para que abandonaran el lugar lo antes posible. La fiesta había sido asesinada por la policía y en un momento no solo sería la fiesta. Pasando unos minutos, le dijeron al dueño del local que iban a clausurar el lugar por vender sustancias alcohólicas a menores de edad y superar la capacidad de clientes establecida por la ley y con la gentileza característica de algunos policías mexicanos le dijeron a Ortiz Maya Ortiz Maya dio la orden al DJ para que apagaran el equipo de sonido cuando la música paró y los ventiladores dejaron de soplar los chavos se desconcertaron aún más el calor era infernal y de pronto silbidos y reclamos por parte de los que aún estaban en la pista disfrutando se hicieron presentes Ortiz Maya por su parte tembloroso y con una voz poco segura tomó el micrófono y dijo Los policías arremetieron con más nervios sobre ellos una vez dada la orden y los obligaron a hacer una larga fila hacia las escaleras que llevaban a la salida a las cuales les llamaban el túnel la cual parecía más una alcantarilla que desembocaba en la planta baja y una vez que algunos jóvenes salieron los camiones estaban repletos de muchachos y de chicas y una vez que ya no cabían en los camiones uno de los oficiales al mando policíaco salió y dijo cierren las puertas ya no dejen salir a nadie más ya están llenos los camiones hay que esperar a que lleguen más para trasladarlos aquí hay que señalar que se habían formado dos grupos un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que habría intentado entrar a la discoteca y desalojar a los jóvenes del interior en tanto el otro grupo de la misma corporación tras una orden habría hecho una muralla humana que iba a obstaculizar la única puerta de salida con el fin de evitar que los jóvenes salieran y es aquí en donde la tragedia comenzó entre el forcejeo de los dos grupos el pánico se desató y mientras que el primer grupo de uniformados intentaban sacar a los jóvenes a empujones el segundo grupo impedía la salida de estos el túnel se convirtió en un embudo humano en donde el calor y la fuerza humana apretaba y asfixiaba a todos los chavos y para colmo uno de los oficiales tuvo la brillante idea de utilizar su gas pimienta en un intento de repelar a los jóvenes no hace falta decir que aquel espacio angosto y oscuro se había convertido de un minuto a otro en una cámara de gas en condiciones de compresión empujones, calor extremo poca ventilación y aplastamiento inevitablemente llegaría la muerte para 12 personas entre ellas 4 menores los que cayeron al piso se retorcían y se trataron de levantar algunos lo consiguieron pero la mayoría lamentablemente no el gas envenenó el ambiente y los dejó sin una pizca de aire prácticamente fallecerían de ahogamiento tal cual como ahogarse en una alberca los jóvenes que solo habían buscado divertirse y olvidar un poco su vida estudiantil y laboral ahora estaban sin vida desperdijados por todo el piso del llamado túnel imagínate estar más de 15 minutos en un corredor oscuro lleno de gente sin poderte mover en donde la presión y el calor se vuelve cada vez más sofocante hasta el punto de desmayarte ahí mismo y para colmo que una persona sin cerebro arroje gas pimienta la escena pues está de más decirte pero era un total caos y solo después de pasados los 15 minutos en que una pequeña luz se hizo presente para algunos la barrera de los policías se rompió y los cuerpos de los jóvenes se abalanzaron a la salida lamentablemente para algunos como ya te comenté era demasiado tarde decenas de chavos estaban tirados en el asfalto algunos con lesiones graves algunos sin vida y otros inconscientes no obstante en el lugar solo se encontraba una ambulancia y dos paramédicos claramente eran insuficientes para ayudar a todos los testigos afuera del bar intentaron auxiliar a varios pero simplemente era demasiada la gente y no había la capacidad suficiente para todos algunos presentes en la escena comenzaron a tapar con sábanas y sus mismas prendas a los cuerpos de los chicos ya fallecidos en una muestra como de respeto y solidaridad ante las víctimas aquel respeto que los oficiales no tuvieron y solo bastaron un par de horas para que la noticia fuera cubierta a nivel nacional con el nombre de la tragedia del News Divine y nadie en aquel momento sabía con exactitud que había pasado en las primeras horas del hecho se sabía que había un operativo en marcha pero no que la mala práctica de las autoridades había ocasionado la tragedia también en un principio se pensó que había sido el crimen organizado mientras tanto familiares testigos y amigos de los fallecidos desbordados por el trauma del dolor manifestaban su enojo y descontento hacia las autoridades sus palabras eran policías asesinos solamente eran unos niños este tipo de frase se volvió un incesante reclamo aún hoy en día que a más de 10 años del hecho sigue estando presente este reclamo de policía sin escrúpulos según la versión de la Secretaría de Seguridad Pública el motivo del operativo fue por varias denuncias vecinales y una presunción de venta de alcohol y sustancias ilegales a menor de edad en la discoteca sin embargo en el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal después de los hechos se registró que sólo dos jóvenes presentaron niveles altos de alcohol en la sangre la tragedia del News Divine es una historia negra del país en una clara manifestación de que la arbitrariedad es la vara con la que la justicia y el mandato se llevan a cabo en México y sí por si te lo preguntabas en pleno 2021 hay muchos implicados que nunca fueron procesados que esto no es ninguna novedad todo debido a la corrupción que impera en el país que tampoco es novedad pero si te gustó este misterio de hoy no olvides seguirme en mis redes sociales y suscribirte a mi canal si lo estás viendo en YouTube y nos vemos en el próximo misterio y nos vemos en el próximo